el novio de esta mujer me pidió que la siguiera y le tomara fotos el hombre pensaba que su novia le estaba siendo infiel con alguien todo esto fue debido al inusual comportamiento que estaba teniendo esta chica últimamente el hombre pensaba que estaba teniendo esta chica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Comence a seguirla pero al mismo tiempo yo sentía que alguien también estaba siguiendo mis pasos, sentía un frío aterrador que me escarapelaba la piel. Al tomar fotos por los lugares que transitaba esta chica me pude percatar que en una de las paredes se reflejaba la cara de un niño. Jóvenes sufrían de pérdidas de cosas, comida y hasta encontraban sus vasos y platos rotos. Esto llevó a que llamaran a la propietaria del departamento. La señora por seguridad mandó a instalar varias cámaras en sitios estratégicos. De estos videos se logra captar a alguien en dos grabaciones, una es en la noche con la visión nocturna y otra en la tarde. ¡Suscríbete! 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 Los jóvenes por fin encontraron al culpable del desorden en su departamento. Esto en vez de ser un alivio terminó siendo una aterradora anécdota. Esto fue debido a que esta aterradora persona habitaba en su ropero, bueno por lo menos su alma. ¡Suscríbete! Gracias por ver el vídeo. S LA Macera Gracias. Gracias. lines para salir a la segunda India herética, Acho queường está la llave... ¡Qué peligro! 4 hermosas chicas se encontraban en un casting para una obra de teatro, una por una iba pasando la prueba pero el comportamiento de una de ellas, era muy extraño, los jueces pensaban que la chica era tímida o por lo menos no era tan sociable, pero algo malo estaba sucediendo con ella, de pronto empezó a gritar y a convulsionar. 4 hermosas chicas se encontraban en un casting para una obra de teatro, una por una iba de teatro, una por una iba de teatro, una por una iba de teatro. Otra de las chicas logró ver la cámara de seguridad del estudio. En el video se logró ver a un espectro, por rato las interferencias en la cámara eran muy frecuentes, el espectro estaba atacando a la chica, ¿acaso estamos viendo un intento de posesión? ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta acosar a las chicas? Tener la oportunidad de cortejar a una chica con minifalda en la noche, y que ella te siga el juego, te parece algo estupendo, pero hay que aclarar algo, el hecho de que ella te haga caso no quiere decir que ella se encuentre viva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!